Hoy en nuestra sección CBC Digital, les mostramos cómo acceder al pronóstico del clima a través del portal de la corporación. www.cbc.gov.co es el sitio donde se encuentra la información ambiental del Valle del Cauca. Esto es CBC Digital y hoy mostraremos cómo obtener la información que nos interesa a todos como el clima. Desde la página de inicio bajamos hasta el módulo Estado del Tiempo. Allí encontrará un mapa del Valle del Cauca y al lado derecho de la pantalla visualizará tres enlaces. El primero es el estado del tiempo que ofrece el pronóstico meteorológico del día, el comportamiento del clima durante las últimas 24 horas y la proyección de las próximas 24. También es posible consultarlo actualizados a dos y domingos con las proyecciones de las próximas 72 horas. Este aplicativo ofrece un mapa satelital con imágenes reales del comportamiento de la nubosidad para cada día. Además, un mapa gráfico donde se hace el pronóstico para un mejor entendimiento de lo que está pasando con las nubes en el Valle del Cauca. Otra de las posibilidades que ofrece el informe del tiempo es el comportamiento del río Cauca y sus principales tributarios. También un cuadro anexo donde está gráficamente dibujado cómo se encuentran los ríos en ese momento y si están cerca de desbordamiento o por el contrario demasiado secos. Datos como el nivel del embalse de Salvajín a las 6 de la mañana, así como del río Cauca en sus puntos de Juanchito, Mediacano y Anacaro, o en algunos de sus tributarios como los ríos La Vieja, Cartago y El Palo. Es así como CBC Digital trae cada semana información sobre trámites y servicios a los que usted puede acceder a través de nuestro portal web. Gracias por ver el video.